Buenas tardes a todos, es un gran placer estar acá, agradecer al Plan Saibal, que a mí que me toca viajar como todos nosotros mucho y ver en el mundo, creo que estamos en presencia de, y no quiero no decirlo, el proyecto uno a uno más importante del mundo, más coherente del mundo, y es un ejemplo, con lo cual eso no quería dejar de introducir con ese tema porque siempre lo digo y ahora que lo puedo decir acá y públicamente me da mucha alegría. Me repensé cuando me tocó hablar sobre la lengua y sobre la segunda lengua, todo lo que habíamos hecho nosotros pero lo pensé desde otro lugar y quería compartírselos con ustedes. Empecé con este slide que, ¿cuánto hemos avanzado? De 2000 años antes de Cristo, en realidad es 4000 y hoy versus los 2017 que estamos hoy con los emojis y cómo se están comunicando los chicos y vamos a ver cómo realmente se están. El engagement que nosotros tenemos con los emojis es increíble. Las consideraciones que tengo es, y me puse a investigar sobre el léxico real, cómo está conformado. Entonces, el léxico real está conformado por el léxico activo y el léxico pasivo. Digo, porque cantidad de palabras no indica, no es un indicador exclusivo, pero sí es un indicador que me preocupa, fundamentalmente en el lenguaje de los chicos que hablan muy, en nuestro país se dice tumbero. Vamos a hacer unas consideraciones que me parecen importantes que tienen que ver con la segunda lengua. Miren, el activo, que son las palabras que usamos o escribimos, está entre los 6000 a las 20.000 palabras. El pasivo son aquellas palabras que entendemos, pero que no utilizamos todo el tiempo, pero que las comprendemos, que son muy importantes, que están en nuestro acervo, las comprendemos pero las usamos todo el tiempo. Y el léxico pasivo está entre 20.000 a 40.000 palabras. Un aprendiz de lengua extranjera tiene un léxico activo bastante reducido, pero también su pasivo bastante reducido. A veces podemos mejorar el activo, las palabras, pero le quedan pocas palabras en el pasivo. O sea, es importante tener esta consideración porque de lo que se trata es del léxico real. Las palabras y el lenguaje. Acá es donde nace mi preocupación, que fue un promedio de un PhD, tiene un léxico activo de 14.000 palabras, un PhD en Norteamérica. Pero cuando yo descubro esto es cuando estoy leyendo un libro sobre Lula, que dicen que le analizan todo su discurso y dice tiene 14.000 palabras. Equivalente a un PhD. Pero yo decía, pero un PhD no es Lula. Una cosa no tiene que ver. Entonces dije, ¿cuál es lo que diferencia al liderazgo de ese señor? Es más importante el proceso de adquisición que lo adquirido. Y esto es un tema muy profundo para discutir en la escuela. Es más importante el proceso de adquisición que lo adquirido. Ahora, cuando voy a un mínimo de un ciudadano medio, está compuesta por mil palabras. Un joven sin estudios secundarios tiene 250 palabras en su acervo. 250 palabras. Y un niño de dos años tiene 100 palabras. Se maneja con 100 palabras. Pequeñas sintaxis que arma. Ahora, leer un periódico completo y comprenderlo, comprensión de texto de tanto que discutimos, exige aproximadamente 4.000 palabras. No tener palabras reduce el campo de pensamiento y fundamentalmente si estamos diciendo que queremos colaboración. Porque esa colaboración exige una conexión con el otro y esa conexión, obviamente, es que si más palabras tenemos, más podemos transportar, más podemos imaginar. Ahora, tener palabras no garantiza transformar. Que es lo que necesitamos de los niños. Ni mi calidad de vida, ni la de los que los rodean. Entonces, me planteé el lenguaje en la sociedad del conocimiento. Y el lenguaje, como dije, no solo se trata de cantidad de palabras. O de la capacidad de sintaxis para expresar pensamientos. Que es lo que nos da paso del entender a comprender. No es lo mismo entender y comprender algo. No voy a entrar en ese tema, pero no es lo mismo. Cuando vos comprendés, te pones en el lugar del otro. Hay una cantidad de cosas que son mucho más profundas que el entender algo. Vos podés entender muchas cosas, pero no las comprendés. O sea, cuando hacés foco, cuando las observás, ver no es lo mismo que mirar. Mirar no es lo mismo que observar. Oír no es lo mismo que escuchar. Cuando vos entrás en una comprensión, que ya es un paso mayor de la humanidad. Pero tampoco se trata de tener palabras para presumir. Que este es el punto. O sea, mucha gente te lo discute este tema de la cantidad de palabras. Porque tener muchas palabras, presumís de tenerlas. Pero después no pudiste ni transformar, ni crear, ni mejorar tu calidad de vida. Porque de eso se trata de aprender. La escuela es un medio, no es un fin. McLuhan. El proceso de adquisición del lenguaje, a mi visión, es la clave para transformar, liderar, inspirar, emocionar. Me gusta más la palabra emocionar que motivar. Emocionar es endógeno, no exógeno. Para generar inteligencia colaborativa, que es lo que hoy hablábamos de Fullline en la sociedad del conocimiento. ¿Qué hicimos con Aula365? Hicimos mil contenidos. ¿Qué hicimos nosotros para aportar a ese lenguaje activo y pasivo? Hicimos mil contenidos curriculares, todo ciencias naturales, todo ciencias sociales, todo lengua y todo matemática, animada, bajo una lógica student to student. O sea, un niño preguntando al otro niño. Pero aparte le hicimos trilingüe. Pero esto que ustedes están viendo, nosotros lo que hicimos, esto hoy está en el plan, en la biblioteca del Plan Ceibal. Fundamentalmente puede servir, por ejemplo, para Flipklar, una maestra que dice, mirá, yo te voy a enseñar mañana fracciones, ¿por qué no te mirás esta película? Y dejarle al niño, por eso me importa el proceso de adquisición, que sea el niño que quiere escuchar, ya no una clase de inglés, sino un tema en inglés que le va a dar, obviamente, palabras pasivas y activas al respecto. Después estos personajes que ustedes vieron se fueron a la televisión, ahora están en Netflix, si ustedes tienen Netflix, estén en Brasil, estén en inglés, los creadores se fueron incluso ahora se fueron a Arabia, ¿no? Donde el niño selecciona en qué quiere escuchar el contenido y eso es parte. Ahora, de la lengua, de la segunda lengua, paso a los nuevos lenguajes de las nuevas tecnologías, que también es todo un tema. Y ahí, para vitalizar el aula, que también trabajamos con Ceibal, hacemos láminas animadas, en realidad aumentada, a partir del uso de la tableta, como parte de cómo aprovechar las tecnologías. Entonces, lo que se arma es una capa virtual sobre lo físico. ¿Vieron que en el aula ponemos las láminas? Bueno, acá van a ver, incluso la corto rápido porque les muestro los dinosaurios, que es muy simpático, que ahí viene. Y lo que vos haces es poner una segunda capa, ¿ves? Entonces, no solo que ves el dinosaurio, sino que los ves en movimiento y todo eso. Eso ya lo tienen acá. Pero ya ahora estoy hablando de los nuevos lenguajes en el uso de la tecnología. También hicimos realidad virtual, ¿sí? Y eso es, en virtual reality, los creadores viajaron a, digamos, lo que es imaginergía. Te ponías los anteojos en virtual reality y podías entrar al mundo de los creadores. Que rearmamos el set de filmación y lo pusimos rápidamente, los muestro. Bueno, hay unos malos que son roca y testa, que no quieren que nadie cree, ¿sí? Ni que crean. Y yo creo que la clave de los alumnos es que nosotros podamos lograr que ellos crean en ellos y que creen. O sea, no vinimos al mundo a repetir, vinimos a crear, vinimos a hacer. Entonces, no quiero que sean protagonistas de aparecer. Y eso es imaginergía, que es parte del programa. Ahora, hicimos también una cosa muy importante, que era cómo pasar de un lenguaje constatativo, o la escuela es constatativa, a un lenguaje performativo, en ética a Nicomaco, Aristóteles le decía a su hijo, rezando, hijo mío, se aprende a rezar, amando, hijo mío, se aprende a amar, a emprender, se aprende emprendiendo, a liderar, se aprende liderando, a negociar, se aprende negociando. Después creamos algo, aquí hay una presentación al lado de Cultura Maker, esto de crear y producir. Entonces hicimos Creápolis, que no lo voy a mostrar porque no llegamos, pero podés crear tu propia música, tu propio, digamos, un espacio, un juego que vos crezcas, pero no creando, no creando, no en un loop de repetición, porque los juegos, ojo con el gamification, porque detrás del gamification hay loops de repetición. Si ustedes miran y no ven, van a ver que cuando hacen Candy Crush es, hago esto, hago esto, hago esto, pasa esto, hago esto, es tiempos modernos de Chaplin. Entonces, claro, nosotros hicimos un juego donde vos, para crecer, tenés que crear tu música, tenés que crear tus juegos, tenés que crear tus pinturas, tenés que hacer una cantidad de creaciones, porque a crear se aprende creando, y obviamente por eso les llamé. Hicimos Micro Learning con los, ya estoy terminando, con los emojis, me dijiste 15, esto tiene un engagement arrasador, arrasador, millones de viewers, que a través de emojis, les enseñamos sobre películas, les enseñamos sobre series, cuentos, que es increíble, ustedes sabrán averiado, es Winnie the Pooh, la que acabamos de ver. El engagement y cómo participan los chicos a partir de este Micro Learning es impresionante, que obviamente son nuevos lenguajes que van apareciendo. Creamos ML Learning, ¿sí? Esto es la primera vez que lo anuncio. Bueno, estamos haciendo un Black Mirror para niños. ¿Por qué? Estamos diciendo, los APIs, lo que yo quiero traer a la mesa es la discusión, ¿qué es esto de Instagram? Quiero, de manera entretenida, de qué se trata esto de la cloud, de qué se trata esto de que los fibros, que desaparece lo que yo, lo que se borra en el Snapchat, cuando es de día y no hay nubes, ¿dónde están las cosas? Entonces, para eso hicimos los APIs, que es esta serie que estamos armando, ¿sí? Los miradores, bueno, ahora venimos a traer los APIs, que son como unos minions, que se van a cuestionar eso, que van a cuestionar los medios, o sea, ¿qué es esto? Si no me pones a like, ¿qué? ¿no soy buena persona? ¿Y qué aprendimos? Todo está cambiando a velocidades exponenciales. La revolución digital ya se concretó. No es que esto es un... Y ahora viene el tema del primer slide, porque el primer slide yo le dije, no, ¿será que la segunda lengua sea el latín? Tenemos que prepararnos para la relación entre el hombre y el chip. Es tiempo de la antropología, ¿sí? La antropología con los bots. Y incluso en lo que refiere a segunda lengua. Miren, acabo de leer a Negro Ponte diciendo, exactamente se los voy a decir lo que dijo Negro Ponte. En el futuro aprenderemos idiomas tomando una pastilla. Un video reciente de él, aprenderemos idiomas tomando una pastilla. De Negro Ponte, aquí estamos poniendo acá como el número uno. No digo que sea cierto, pero sí quiero mostrarles. Entonces, promovamos a mi visión el aprender a aprender en los niños con una educación que fomente la autonomía a aprender a aprender y a que sean transformadores. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.